Música 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 Yama 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 Pónganse aquí un ratito en el sol ¿Pero qué me haces? ¿Pero qué me haces? ¿Qué es el mic? ¿Qué es mi mic? ¿Puedo ir a Cancún? ¿Puedes ver esta foto a Laura o no? Hector y a Laura Hector y a Laura Hector y a Laura Creo que sentimos en un USB y le damos a ellos para que ellos quieran y le damos a ellos En el Cueco de la Quinta Y a Roca 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 ¡Gracias! 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 ¡ Marcusuria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al Muröl del Juan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!